Hola, mi nombre es Indiana Filio y soy psicoterapeuta y vengo el día de hoy a hablarte sobre la disciplina. ¿Sabías que a tus hijos y a tus hijas les encanta la disciplina? Sí, así como te estoy diciendo, quizás se puede escuchar un poco raro lo que te estoy comentando. Sin embargo, déjame decirte el por qué es importante la disciplina. La disciplina en tus hijos y en tus hijas les ayuda a tener una constante en un día diario. ¿Qué quiero decir con esto? El saber que todos los días va a pasar lo mismo, que hay un momento para comer, un momento para hacer la tarea, un momento para bañarse, un momento para dormir. A ellos les da algo que es muy importante y fundamental para su desarrollo y crecimiento, que es precisamente la seguridad. La seguridad de que el día de mañana todo va a estar bien. Por eso, tus hijos y tus hijas pueden generar ciertas ansiedades o ciertas conductas de rebeldía para decirte que algo no está pasando como ellos están acostumbrados que sucede en su hogar. Por ejemplo, cuando hay una separación o cuando hay una situación de cambio de casa o de escuela o una situación que tiene que ver con problemáticas de otro índole como adicciones dentro de la familia. Ellos van a generar cierta rebeldía y lo empiezan a manifestar en la conducta y lo primero que hacen es dejar de hacer las cosas que cotidianamente hacen. Por eso es muy importante que tengas una gran comunicación con tus hijos y sobre todo que sean constantes y permanentes los días, aún en situaciones difíciles de afrontar en la familia, inclusive si hay un duelo. La vida sigue, la vida continúa. El dolor está juntos, unidos y haciendo todo lo que se tiene que hacer día con día. Tus hijos van a comprender que así es como se debe de lograr y que eso los va a llevar al éxito. La disciplina, te recuerdo, les gusta a tus hijos, a tus hijas y también a los adolescentes. Soy Iliana Filio y aquí van a aparecer nuestras redes sociales para cualquier cosa que quieras comunicarte con nosotros. Gracias.